hola hola chicos como están hoy me encuentro en jauja en el departamento de junín y vamos a ir hacia la laguna de paca pero primero les voy a mostrar cómo llegar desde lima nuestro punto de partida será plaza norte para este viaje elegí la empresa apocalipsis con un costo de 45 soles y el tiempo para llegar a jauja fue de 7 horas aproximadamente el bus nos dejará en el terminal terrestre de jauja al salir a la mano izquierda está el paradero de motos y por tres soles nos dejará en la plaza de armas una vez que llegas a jauja lo primero que debes hacer es pasear por toda su plaza de armas vas a poder encontrar monumentos muy bonitos sol y sombra donde vas a poder sentarte a conversar sin que te dé el sol vas a poder encontrar su propia iglesia que se llama santa fe que está en una esquina y también muchísima celebración alrededor de toda la plaza vas a ver músicos como los que están a mis espaldas vas a ver muchas cosas muy bonitas alrededor de la plaza hemos comprado una gelatina gelatina que es pata de barras colágeno para los huesos me dice que esto de acá es algo típico de jauja lo vamos a probar jamás he escuchado hablar de esta gelatina y bien consistente está rico pensé que iba a salir un poquito así como que amargo está rico en serio señorito cuéntenos para qué es muy bueno esta gelatina esa gelatina de patita es muy buena tiene bastante colágeno para los huesos todos los que llegan de lima comen su gelatina de patita porque es saludable y nutritiva acá chicos para los que vengan a jauja ya saben la señora elsa va a estar andando por toda la plaza para que vengan a comprar su gelatina de pata de rey nutritivo y tiene colágeno para los huesos sí joven eso tiene que comer joven para su colágeno está muy bien alrededor de la plaza de armas van a poder encontrar diversos módulos que son los tours que te pueden llevar hacia la laguna de paca o también hacia el cañón de chucto estoy caminando por el girón junín es una calle un poco pequeña similar al de girón de la unión porque tiene absolutamente de todo vas a poder encontrar locales de comida restaurantes negocios de artefactos etcétera muy bien todo está casi girón junín que llega hasta la parte de al fondo que está allá y esta es la intersección del girón colina y en la parte del fondo se logra ver la capilla cristo pobre que tiene unas estructuras grandes similares a unas estructuras que están en europa un dato muy importante es que la capilla cristo pobre fue construida en 1920 y es una réplica es una similitud a la iglesia notre dame que está en parís cuando caminas por las calles de jauja te vas a dar cuenta que existen casas con estructuras normales como las que encontramos en lima y otras casitas tradicionales que tienen techos a dos aguas y ahora nos estamos dirigiendo hacia la plaza ahora si vienes de un día para otro te voy a colocar en la descripción del vídeo la dirección del lugar que me recomendaron para que puedas hospedarte se llama el gran señorial el punto de partida para ir hacia la laguna de paca estamos ahora en la plaza de armas de jauja por allá está el girón junín y hacia el lado izquierdo está el girón grau tenemos que ir de frente hasta llegar a la plaza santa isabel una vez que llegues a la plaza santa isabel tienes que dirigirte hacia la parada de motos que está en la parte de atrás y decirle que te lleve hacia la laguna de paca hacia la laguna de paca si ya vamos buenos días buenos días buenos días una vez que llegan a la laguna de paca van a encontrar diversos restaurantes tanto a la izquierda como a la derecha pero el que me ha recomendado ese restaurante turístico la leyenda y la entrada es hacia la izquierda tiene una escalera hacia abajo tienen todo lo que está el restaurante está abajo verdad ya pueden ver para abajo y está todo el panorama ah ok ya entonces vamos a a ver por el mirador me indican que tiene un mirador bonito cierto es un mirador hermoso tienen diferentes puestos tienen diferentes mesas encima podemos ver que tienen encima de una altura no mesas también en la parte de arriba para poder almorzar ahorita vamos a bajar por esas escaleras que salen dentro de cada restaurante van a poder encontrar sus salidas que tienen una pequeña salida hacia la laguna donde puedes tomarte foto no esto lo he visto también en otros restaurantes acá el precio de la comida varía entre 20 25 soles y también el precio del bote está entre 3 a 5 soles por allá se encuentra el dueño del titanic este es el bote que ahorita va a salir el pasaje está costando 5 soles en la parte de abajo y en la parte de arriba están 10 soles ahí como pueden ver son dos asientos si es que por a o b quieres tener otra experiencia no arrepiéntate hermano toda la vida vienes con diferentes mujeres la vida pasada venía con otra ahora me visitas con otra si es que tocas con la otra mano o antes de la oración te vas a volver medio rarito o media rarito por ahí tenemos un restaurante en el medio está la laguna azul acá tenemos la leyenda y por otro lado también hay más restaurantes ahora cada restaurante tiene su precio más o menos varía entre 20 soles a 25 soles el bote como ya lo mencioné está a 5 soles el viaje y se pueden sacar todas las fotos que quieran porque es gratuito de todas maneras chicos por favor vengan con un abrigo porque por más que haga sol de todas maneras corre un aire bastante fuerte una vez que terminas de comer como lo mencioné al principio hay varios restaurantes va a depender bastante donde quieras comer con tu familia donde la quieras pasar bonito al lado izquierdo tenemos la tienda de recuerdos vas a poder encontrar algún tipo de objeto algún tipo de prenda llavero gorras etcétera después de haber almorzado más o menos unas dos cuadras después del girón junín eso no estaba ayer recién está el día de hoy domingo me imagino que solamente abren estos días es como un mercado informal ambos tienen bueno todos los que están acá tienen sus puestos y es largo parece similar a tacuara pero si bien es de todo venden ropa zapatillas billeteras venden absolutamente de todo en esta intersección podemos encontrar correas zapatos por ahí zapatillas ropa más ropa y un montón de prendas de ropa interior también así que vamos a seguir caminando a ver qué cosa más encontramos hay cosas muy bonitas en realidad es un mercado como lo dije es un mercado grande más o menos abarca unas tres cuatro cuadras de acá hasta el fondo estos son cuatro cuadras chicos hemos estado caminando aproximadamente dos horas a tres horas por toda la plaza por el giron junín hemos llegado ya en la intersección del giron junín con la avenida ricardo palma y en esta intersección ustedes van a poder encontrar creo yo el único lugar donde venden estos bocaditos manjar blanco alfajores que está en la esquina en esta parte de acá y también vamos a poder encontrar los famosos emolienteros que venden con estos frutados los sabores frutados que ven ahí y están preparando entonces ahora hemos comprado solo el tema de las rosquitas hemos comprado alfajores y también hemos comprado el manjar blanco y estos manjares son un poco se podría decir que típico de acá porque son de dos sabores manjar blanco y chocolate y también tenemos el manjar blanco con sabor a fresa ya chicos sabores frutados y el tradicional estando soles aquí en emoliente sofia ahora para poder regresar a lima también pueden comprar su pasaje en el mismo aplicativo de red bus vas a colocar el destino de origen y el destino donde quiere decir en este caso sería lima para el día de hoy y vas a colocar en buscar vas a poder encontrar diversas agencias que te van a llevar hacia lima más o menos el precio está entre 40 a 50 soles va a depender bastante del precio que te ponga la agencia yo ya compré el mío y lo compré en la agencia apocalipsis que me costó 40 soles el pasaje no está saliendo el día de hoy a las 10 de la noche y está llevando a lima a las 5 de la mañana así que más o menos eso de las 9 vamos a alistar nuestras cosas para poder ir al terminal que está quedando en el terminal de Hawa y llegamos al final de este viaje de este full day una recomendación es que puedan venir un día antes para poder aclimatarse porque la altura sí choca bastante por otro lado si quieren llevar algún bocadito o algunos pancitos prioricen entre una o dos horas porque alrededor de la plaza o por los lugares que yo he estado no hay un lugar en específico donde vendan este tipo de productos y nada chicos eso sería todo de mi parte no olviden suscribirse a este canal dale like a este vídeo no olviden también traer su bloqueador y los lugares que puedes visitar dentro de Hawa el cañón de Yuto y la laguna de Paca que son los más recomendados nada chicos nos vemos hasta un próximo vídeo chau chau y ya estamos a punto de embarcar de regreso a Lima estoy en el terminal terrestre de Hawa el Hatun Sausa un dato importante que hace un momento lo estaba mencionando de que por todo Hawa he recorrido de verdad casi todo y no encontré estos lugares donde venden panes, yogur, queso, rojitas, alfajores entonces chicos no se preocupen porque en el terminal terrestre de Hawa hay como 3 a 4 puestos que venden esas cositas así que no se preocupen por ello ya ahora nos toca embarcar así que nada chicos de regreso a Lima milagre y